3, 5, por su llaga sanada, digamos en el antiguo testamento, basta con esta torre el nuevo es el que más nos interesa, ¿por qué? porque somos cristianos, seguimos a Jesús a ver, yo encuentro aquí cuatro curaciones que Jesús hace cuando estuvo y que mandó a hacer he venido para liberar, para sanar del pecado para dar buenas noticias y liberar a los presos que están oprimidos por el pecado, la primera curación que Jesús hace es curación de la debilidad de pecar, lástima que yo creo que no vamos a tener tiempo, yo tengo una catequesis, este es un paréntesis que estoy haciendo ahora vamos a recordar mañana, pasado mañana esperen que van a tener poder, no sé mañana y serán mis testigos, para ser mis testigos poder para testificar resulta que un día no hace mucho, ahora unos cuatro o cinco años también estaba leyendo la liturgia de las horas que tenemos los sacerdotes que rezar y era Efesios 1 del capítulo del capítulo 1 del verso 10 al 23 y oh sorpresa yo no sé por qué ese día ese día fue en mi bendición decía en Efesios 1, 19 yo pido no va a tener tiempo pero en fin, yo pido a Dios que le dé luz en la mente perdón, sabiduría en la mente y luz para que ustedes conozcan cuán grande es el poder de Dios que actúa en nosotros los que queremos esos Efesios 1, 19 yo le pido a Dios dice San Pablo a los Efesios que usted conozca cuán grande es el poder de Dios que actúa que funciona que trabaja que se ve que opera digan verbos análogos no sé qué más pueda haber que trabaja que funciona que opera que actúa en nosotros los que creemos es que lo lindo es que nosotros los que creemos y cuando yo leí eso me acordé de Jesús esperen que van a tener poder para ser mis testigos poder para testificar y oh maravilla si miren lo que me he encontrado estoy escribiendo un libro que se va a llamar El Poder no sé algo así como El Poder y ya he escrito mucho y tengo muchas cosas pero yo no sé cuándo irá a salir ese libro porque qué miren toda la cantidad de vean poder para testificar que es el primero poder para conocer a Dios me he encontrado los textos sobre todo en San Juan poder para ser uno poder para alabar poder para dar poder para ser amable y ser bondadoso mi papá llamaba eso la buena educación cristiana lo voy a escribir mucho de él poder para tener buena suerte ahí está la Biblia ahí dice en Josué capítulo 1 y en el verso 7 Josué no te apartes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás buena suerte y éxito y nosotros los sacerdotes en la liturgia de las horas durante la cuaresma encontramos una cantidad de esos textos en el Deuteronomio una cantidad de textos sobre buena suerte éxito y bendiciones que Dios da a los que cumplen sus mandamientos poder para tener buena suerte poder para ser fiel en la saquera de Juan Pablo II en una homilía en la Catedral de México cuando vino la primera vez a América poder para ser fiel pero es tanto lo que él ha estudiado desde entonces porque imagina estuvo 27 años del Papa eso lo dijo en esa época que después estudiado y ahora la tengo en el capítulo poder para ser fiel poder para orar poder para ser luz brillar poder para controlarnos nosotros mismos poder para perdonar poder para amar poder para llegar a ser hijos de Dios poder para no pecar otra homilía del Papa del Papa Juan Pablo II o Miliano perdón el número 11 la veritatis esplendor yo no tengo tiempo de decirles todo eso por lo menos escriban ustedes por ahí sus notitas y después vayan y mírenla el número 11 la veritatis esplendor el esplendor de la verdad encíclica el esplendor de la verdad ahí el Papa habla poder para no pecar y el Papa dice que es un don de Dios y que cualquier esfuerzo por no pecar es inútil el Papa Juan Beato y que hemos dicho nosotros los sacerdotes a toda la gente haga un esfuercito luche o no a ver si o no a mí mismo cuánto me han dicho eso y eso no sirve para el Papa dice que eso es inútil dice porque no pecar es un don de Dios así dice el Papa no pecar es un don de Dios y ningún esfuerzo humano ni siquiera el cumplimiento más riguroso de la ley del mandamiento logra cumplir la ley porque cumplir la ley es un don de Dios leanlo los sacerdotes sobre todo que nos sirven mucho para la gente yo cuando le hice el Papa dije yo ay descubrí lo que yo tanto he dicho pero que más tengo que hacer que más yo me acuerdo jovencito mi lucha de joven me comenzaba con un viejito en Roma me decía no se desanime mi hijito siga luchando siga haciendo el fuercito y yo me acuerdo que le decía padre que más tengo que hacer esto no sirve para nada y ahora dice el Papa que eso es inútil pero el mismo Papa continúa diciendo que hacer entonces yo pero él la pone un poquito un poquito complicado es que la Veritatis es una encíclica moral de ética de principios éticos es un poquito pesadita pero yo lo que hago es que lo que el Papa dice lo aclaro con el capítulo 23 de San es que son tantos textos bíblicos que se me van en la calle en realidad que me metí porque veo sacerdotes que hay aquí que les sirve a ustedes como personas y para ustedes para la gente que viene buscando eso es estarse al Mateo en la agonía capítulo 20 27 Mateo 27 miren 26 San Mateo 26 Jesús ahora en Getsemaní Jesús está en Getsemaní entonces se va del 36 de verso 36 hasta el 46 y aquí entonces aquí yo encuentro la respuesta a Juan Pablo cuando dice que ningún esfuerzo hermano ayuda a cumplir la ley porque cumplir la ley es un don de Dios es un regalo de Dios entonces miren aquí aquí encuentro yo una claro que el Papa lo dice después en la encíclica pero mejor mejor aquí es decir lo explico yo mejor aquí o lo entiendo mejor en mi brutalidad póngala como quiera pero en fin a ver mira tres veces oren y se fue a orar y bueno se encontró a todos de rodillas con las manos levantadas desazabando a Dios ¿no es cierto? no han podido orar la carne es débil vean la primera se fue y volvió la primera vez verso 49 se fue por segunda vez a orar ya van ahora hasta mismo imagínense habla segunda vez se fue se puso a orar volvió otra vez y los encontró con los ojos dormidos del cansancio eran borrachos de la última cena no sabían que era la última pero era una cena muy importante para los judíos se estapan mucho vino no sé si la abranza del orado yo he ido varias veces cuatro copas cada vez por persona pero copas de qué tamaño imagínense cómo estarían ahí en la cena pascual las botellas de vino chileno que estafaron el más bueno de los vinos entonces claro estaban así alzaditos del piso y estaban dice que estaban dormidos están dormidos borrachos bueno para que se arruinan un poquito se fue y volvió se fue oren oren y se fue vean el verso 44 se fue a orar por tercera vez y a la tercera vez vuelve y qué les dice dice no pues orar oren y vigilen para no caer en tentación vean en español más traducido mejor orar para no pecar vigilar y orar para no caer en tentación vigilar y orar para no pecar más fácil orar para no pecar ah y los sacerdotes que hemos dicho algo en el buen sentido por no pecar y eso no es así qué dice Jesús orar para no pecar entonces la lucha es no por no pecar la lucha es por orar para no pecar ¿ven? ahora sí ahora sí tiene sentido es la lucha es orar la lucha es por orar para no pecar esa es la lucha es vean ¿cuál era la lucha? ¿por qué? ¿por qué tenían que luchar los apóstoles? porque estaban cansados ¿y usted por qué no puede orar? porque está el fútbol entonces lucha contra el fútbol no puede la tele ¿y cómo le parece el internet? entonces la lucha es por no decir no ahora estoy con el Señor ahora es para estar con el Señor entonces la lucha es por orar para no pecar pero miren el error donde estamos yo creo yo le dije ahora un montón de obispos en Nicaragua ustedes ahí está el cardenal y los obispos y yo no sé si ustedes habrán dicho a la gente lucha por no pecar todos eran calladitos y yo lo dije hasta que me conté a don Pablo y después a don Pablo decía que es un regalo y que dice Jesús que luche contra el sueño contra la prensa contra la televisión contra el internet contra las revistas las novelerías las mujeres que son tan noveleras ¿sí? ¿no es? ¿no es? ¿novelas? ¿novelas? ¿o no? en otros los hombres en noticias y en el fútbol ¿o no? en los curas leyes que leamos y leamos y leamos ¿o no? y no tenemos tiempo para así y después decimos yo no soy capaz más caro amo bueno un poder para no pecar poder para callar poder para escuchar poder para ser humilde miren cuántos capítulos irán a salir ya he escrito mucho aquí tengo muchas cosas escritas muchas notas y todo pero yo no sé si irán a salir algún día por lo menos tiro ideas y sigamos adelante Jesús nos quiere y la primera curación es la curación del pecado fíjense que a todo el mundo a todos los que se le acercaron a todos los que se le acercaron les digo tus pecados son perdonados lo primero que hacía era perdonar el pecado a los que se acercaban a él como buscándolo no los que se acercaron a ponerlo a prueba como lo fariseo para los que se acercaron con cariño con amor viendo en este hombre algo para ellos a todos a todos a todos les digo tus pecados son perdonados era lo primero que hacía sanar y entonces no sanar en cuanto a perdonar sanar en cuanto a fortalecer la debilidad de pecado seguramente que aquí habrá personas que son testigos que en el sacramento de la reconciliación han recibido gracias especiales para no volver a pecar yo creo que no podía esto y ahora no hablemos del sexo porque es que pues es el sexo es el pecado que más nos molesta a todos a todos aquí es que si hubo parece ni el pobre San José tuvo esa gracia aunque parece que sí pero de resto de Juan Bautista la Virgen y San José y Jesús para abajo todo el mundo no hemos hecho más que subir con este punto o no seamos sinceros pero ¿cuántos hemos recibido gracias especiales para controlar conservándonos con la tendencia eso se llama sanación de la debilidad de pecar bueno textos que Dios quiere sanar Lucas 5.24 sana del pecado tus pecados te son perdonados Lucas 7.48 y ni acabamos es la primera sanación que Dios hace en nuestras vidas la segunda sanación que Dios hace en nuestras vidas son las enfermedades espirituales también se pueden llamar interiores y son cuatro Dios habla de cuatro enfermedades la primera es el pecado la segunda las enfermedades espirituales pero las enfermedades espirituales son también cuatro entonces la segunda se divide en cuatro si te veamos aquí un tablero voy a poner aquí primera curación pecado segunda curación enfermedades espirituales y esas podemos abrir aquí una llavecita y poner cuatro que son miedo odio remordimiento y complejos las segundas enfermedades que Dios analiza enfermedades espirituales son cuatro odio miedo remordimiento y complejos por qué yo digo que son cuatro yo yo soy psicólogo estudia también psicología después de que me hice sacerdote y yo sigo muy de cerquita en la psicología el doctor William Parker tal vez alguno que haya tenido estudios un poquito al respecto con este libro se lo recomiendo ojalá lo compren vale la pena el doctor William Parker que escribió un libro que se llama la oración en la psicoterapia la oración en la psicoterapia ojalá que lo compren vale la pena la oración en la psicoterapia la oración en la psicoterapia del doctor William Parker así William ustedes saben con doble L ¿no? con doble L y Parker con K K K de kilo ¿no? William Parker ese libro lo venden normalmente los protestantes vayan a una librería protestante pero no compren si no es la oración en la psicoterapia el doctor es un no voy a hablar ahora del libro pero el doctor dice que todas las enfermedades emocionales espirituales se meten en cuatro odio miedo remordimiento y complejo y yo sigo muy de cerca al doctor cualquier otra palabra parecida por odio por ejemplo a ver odio pero yo no otra cosa por odio a ver rencor 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 odio rencor resentimiento odio por miedo temor depresión angustia pánico y se judía todas ellas se acomodan en miedo y yo sí creo yo sigo al doctor y yo sí él lo explica y yo sí creo desafortunadamente yo a él no lo conocí él murió por los años 50 así que él tendría yo tenía 20 añitos y no no lo conocía desafortunadamente él era judío se volvió cristiano en la iglesia anglicana y murió bueno vamos entonces vamos a ver si en el evangelio Jesús nos quiere sanar de las enfermedades espirituales o interiores pongan como quieran a ver que sana del odio a ver cuál es parece a ustedes que sería la persona más específica del evangelio que sanó del odio a Pedro la samaritana la samaritana ese odio racial hacia los judíos y de esto tenemos todos racismo vean problemitas con la Argentina ¿por qué? porque así semos mis padres colombianos entonces los colombianos con los venezolanos y los colombianos despreciando a los ecuatorianos y bien si verán vayan pensando ustedes en sus regiones y verán que hay racismo los chilenos por los peruanos por los peruanos y por los bolivianos porque ustedes aquí son una raza superior a mí me gustaría que el sacramento de la reconciliación fuera como el principio de la iglesia en que la gente no decía los pecados no había confesión vocal había confesión expresión de arrepentimiento pero no había confesión vocal ¿queda claro? sí y eso fue hasta el siglo XIII después fueron penitencias se llamó el sacramento de la penitencia después en el concilio de Eretra en 1215 la pusieron obligatoria la confesión vocal pero es decir con la boca ya no con la expresión sino con la boca ¿de qué? pero no la obligación es el género y el medio de especie después en 1560 con el concilio de Trento pusieron la obligación de la reconciliación como confesión pusieron la reconciliación como confesión yo supongo que si usted está aquí es una persona que ha estudiado ¿no es cierto? porque yo no voy a entrar ahora a explicar lo más fundamental de nuestra santa fe católica porque no acabamos pero la reconciliación como confesión comenzó en 1215 y después con un género y después en el año de 1560 con el concilio de Trento ¿estamos ya? sí bueno si alguno no entiende pregúntale a los hermanos sacerdotes porque no acabamos y aquel hasta ahora que parece parece ser que como como que la idea es como volver a la iglesia permitida como se confesaba no con confesión vocal sino con una construcción externa de arrepentimiento como lo hacen los ortodoxos porque los ortodoxos tienen el sacramento de la reconciliación pero no tienen el sacramento de la confesión ¿me entendieron? sí entonces a mí me gustaría y ahora hay uno que fue compañero mío éramos seminaristas allá en esa época que se llama Bruno Bertana y Bruno Bertana en este instante es el vicepresidente de la comisión pontificia de interpretación del derecho canónico y él me contó eres un obispo ahora es un obispo trabaja en los 70 en el Vaticano toda la vida estaba en el Vaticano y ahora es ahí el vicepresidente y me contó que cuando estaban haciendo la reforma del derecho canónico en el año 1983 la idea de toda la comisión era quitar el cano sacar el cano que se quitara la obligación de decir congénero número y especie la reconciliación y que se volviera a la iglesia primitiva y ya tenían ese cano listo y entonces uno de ellos dijo no, no si sacamos ese cano nos saca tarjeta roja Juan Pablo así que no lo metamos no lo toquemos y uno se atrevió a preguntarle al Papa en privado que había un consenso de parte de toda esa comisión comisión de teología y de derecho canónico y de teólogos de dogmática y de teólogos de moral y de derecho especialistas en derecho técnico que tal vez género número y especie lo que hacía la gente era contar los cuentos de la familia en vez de por decir tan claro en vez de conversarse bien lo que hacían en el chat cuento porque es que las mujeres confiesan al marido y a los hijos pero ellos no se confiesan y los hombres si se confiesan se acusan y se excusan y un hombre se confiesa diciendo yo si fui adultero pero no quería se acusa y por el derecho se excusa y por qué se excusa se excusa porque pues echándole la culpa a la otra yo no me voy con esta va a decir que yo soy del otro lado usted me va a decir que hay que ir con la secretaria pero yo no quería y las mujeres es yo si me dio mucha rabia con el marido y comienzan a decir todas las bendiciones del marido y de los hijos señora usted está confesándose usted o está confesando a su marido o a sus hijos ay si si padre de veras entonces la gente es una dificultad hacerle entender a la gente que género número y especie no es contar los pecados de los demás sino los propios y como no era así y la iglesia quería como volver a la iglesia primitiva quería reformar pero por respeto a Juan Pablo y yo creo que este papa ni ningún otro lo vaya a ser resoderado poquito a poquito con los siglos que volvamos a una constrición de corazón más auténtica claro que hay constrición pero que la volvemos más que constrición la volvemos es confesión confesión de boca y lo más importante es la constrición mucha gente no está ni arrepentida pero cree que por decir con detalles está perfecta la constrición bueno no es el tema yo digo esto a los sacerdotes a la fe le dije este chicharrón para que se lo vean por las semanas que están aquí porque se metí la pata mencionando bueno ustedes no son niños en la fe ¿verdad? espero que no sean niños en la fe bueno quizá la del remolimiento de odio ya tenemos el odio la samaritana capítulo 4 de San Juan sana del miedo odio la segunda es miedo a ver ¿a quién curó del miedo que sepamos en la Biblia? a Pedro a Pedro y después lo curó tanto que después sabemos lo confesó en público y murió Marte San Pedro y después eso es para curarlo tres veces lo negó y cuántas veces le hizo hacer una profesión de fe tres a cada negación Jesús le curó uno por uno aquí hay un método también de pedagogía y también de psicología hay muchos en la Biblia hay tantas cosas de psicología que es increíble bueno miedo dijimos porque aquí no tenemos tiempo desde lo de San Pedro lo dijimos de San Pedro odio, miedo de remordimiento a ver de remordimiento también curó a quién al mismo Pedro tres veces en Pedro tenemos miedo y tenemos también remordimiento porque el pecado de Judas fue desesperación el pecado de Pedro fue presunción ya no lo conozco ya no lo conozco presumido el de el de Judas desesperación y tanto el pecado de desesperación como de presunción solo contra el Espíritu Santo pero a ver aclaremos un poquito que seguramente aquí muchos de ustedes no saben yo sé que los sabedores siempre lo hago por la gente los pecados contra el Espíritu Santo ¿por qué no se perdonan? porque la gente no pide perdón por eso son imperdonables si la gente pide perdón entonces dejan de ser imperdonables y ya no son contra el Espíritu Santo a ver ¿cómo murió Judas? bueno hay unas diferentes versiones pero vamos a suponer que si se ahorcó que se ahorcó se desesperó no pidió perdón no aparece por ninguna parte otro que creo que perdió su vida ¿saben quién puede ser creo yo? Saúl el rey Saúl por ninguna parte aparece que Saúl se haya arrepentido acuérdense que pidió la espada para pues se desesperó se la enterró y él mismo se mató que le pasó la espada a aquel hombre que vio contarle el rey David que le dijo que lo había matado resulta que lo pasó fue la lanza yo hice un estudio un año exhaustivo de esa parte entonces yo creo que son los dos únicos que yo diría que están en el infierno pero todo por no verse arrepentido a ver el pecado de Pedro presunción pero Pedro es santo porque ¿qué pasó? Pedro se arrepintió ¿verdad que lloró? lloró entonces miren que quede bien claro que los pecados contra el Espíritu Santo son imperdonables pero no que los cometa los comete y no se le perdona pero por presumido o por desesperado entonces las dos cosas hay que pedirle al buen Dios que nos consideran no ser tan presumidos de tener todo y no ser tan presumidos ¿verdad que Dios perdona todo? Dios se perdona todo si usted pide perdón pero que ahí donde está el problema que como perdona todo no pide perdón de todo ¿me quedó claro? bueno entonces las enfermedades que Dios cura primera curación de el pecado la segunda curación que Dios hace las enfermedades que son la primera la segunda la tercera y la cuarta complejo que es un complejo es un complejo es una idea que se le mete a uno o de nada o de mucho parece ser que el complejo de superioridad no existe es el de inferioridad que aparece tan nada que la gente no quiere aparecer como tan nada entonces se las cree todas no es que sea no tiene complejo de superioridad es un complejo tan 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 bajito de inferioridad que para no quedarse allá abajo quiere aparecer por lo menos así explica un poquito la psicología tenemos la psicología a un lado es un complejo es un creerme yo lo que no soy ni tengo sobre todo lo que no soy a ver me puse a buscar en la escritura del evangelio ¿saben quién? saqueo ahora le pregunto saqueo eso lo narra San Lucas en el capítulo 19 a ver saqueo tenía complejo de rico de pobre a ver ustedes entienden este gesto aquí el chill hambriento se lo usan mucho en México esto quiere decir al banco al banco hambriento o sea hambriento me amarraba hambriento me amarraba no suelta sino para meterle al banco para ir saqueo era esa tenía complejo de pobre por eso robaba ¿por qué robaba? porque como no tengo tengo que robar para tener robar es yo querer tener lo que no es mío para mí porque yo no lo tengo él era dice que era un rico pues pues fíjense cuando se postró de rodilla digo hoy hoy lo que tengo lo parto es la mitad la mitad lo doy a los pobres y con la otra mitad dice que restituye los que le he robado y la otra se la traigo los sacerdotes chilenos ahora se quedó pobre ahora se quedó pobre porque repartió todo a uno tiene la idea de que él era un rico era un pobre miserable por eso robaba porque creía no tener un poquito interesante esta idea y así complejos complejos de pobre complejos de nada un complejo de inferioridad esto sí que es importante sanarse uno de las heridas de la niñez si uno no ha tenido la gracia de tener unos buenos papacitos que los lleven a uno levanten que levanten la estima como los hieren de niños los mismos primitos los primitos unos con otros como se dicen cosas va uno creciendo va uno a un colegio cuántos profesores en vez de vean no se preocupe esta materia es difícil que lo voy a hacer más fácil cuántos hay problemáticas que les importa si el alumno aprende o no aprende indiferentes unos déspotas y llegan con un tablero y llegan con un montón de rumba de libros peor que yo como haciendo que saben mucho quizás quizás es el que pueda si usted entendió no entendió y eso es eso es los que no les interesan hay unos que les interesan como a propósito darle duro y aplastarlo y usted no sirve para nada y usted no sirve para nada y por mí usted no se ordena y por mí no se larga del seminario y yo voy a hacer cada noche ay dios mío cuántos salvos aquí escuchando me estarán sintiendo eso por ahí en vez de animar anímense mutuamente unos a otros mientras dúrelo y parece que algunos leemos a decir mientras dúrelo y mutuamente desanímense mutuamente en vez de ayudarnos yo soy el todo con los alumnos esto que yo voy a explicar es muy difícil pero lo vamos a ver qué tan fácil vean lo fácil te lo voy a explicar atienda atienda para que entienda y aprenda atienda para que entienda y aprenda y aplica una cosita o con otra y la va explicando y todos van entendiendo ¿alguno está aquí? ¿entiende? ¿no entiende? le voy a repetir animar a los pobres muchachos ayudarles a pasar las universidades un papá y una mamá bien pobres pagando una tuicia una universidad bien costosa y el pobre muchacho con buena voluntad de salir adelante y el pobre animar no es mucho amante estimular no es mucho amante bueno dejemos esa parte de ahí esa subestima yo no soy capaz yo no soy capaz y pues aquí un pobre muchacho de una subestima una subestima que haya tenido de verdad lo difícil que es pobre digamos así esto es ahora vamos hasta aquí Jesús Dios nos quiere sanar no nos quiere sufriendo sufriendo de de afuera no de adentro hasta afuera Dios quiere sanar primero de el pecado segundo de las enfermedades igual odio miedo revolviendo los complejos tercera curación que Dios hace en nuestras vidas la curación física ahora si viene la parte física curación física darles textos tendría que darles los cuatro evangelios y los hechos de los aportes todos por todas partes curando bendiciendo sanando resucitando etcétera etcétera así que aquí no nos vamos a detener porque no podemos imposible nos quiere sanar físicamente de todas las enfermedades físicas por último la cuarta sanación de las enfermedades perdón sanación del diablo yo a manera de pedagogía puse sanación de las influencias diabólicas así lo puse porque porque que mucho vamos a explicar la tercera parte la sanación del diablo he venido para liberar a los oprimidos los oprimidos por el diablo esta la cuarta curación que es una no es propiamente curación sino más bien como yo tampoco diría liberación porque liberación es de uno que está amarrado está atado pero más bien digamos como una protección es como una nación de un poder para proteger del diablo a ver si antes de acabar de aquí a mañana me recuerdan escriban que ahí no voy a ver mejor a ver es que yo tengo un tema que yo le llamo la bomba atómica del espíritu santo así le puse le digo y así le digo a la gente y es utiliza así como la bomba atómica tiene elementos para formar la bomba atómica son elementos y yo no sé cuáles son pero yo sé que son elementos uranio y no sé qué eso que una plutonio plutonio ya sé yo todas las cosas que oírmos decir por ahí los científicos yo digo que la oración por los no la oración de curación porque no existe pero la oración por los cerebros debe tener cuatro elementos a ver mejor hay una cosa escriba la bomba atómica del espíritu santo póngalo por ahí en alguna parte no me dejen que se me olvide de escribirles esto bellísimo a mí me da un donde yo explote esa bomba destruye todo pero dejémosla porque es una experiencia mía personal que la estoy compartiendo por donde voy criticando sobre todo para los sacerdotes es muy importante pero dejémosla en esta bomba y vámonos a lo del diablo corazón del diablo a ver por decir ideas sobre el diablo no más por decir ideas porque porque hablar de esto es bien complicado bien complicado sobre todo yo me voy con las palabras del papa Pablo VI que dice es oscuridad vive en la oscuridad y por lo tanto sabemos muy poco de él dice se necesitaría estudiar más profundamente acerca del diablo en la obelía del 15 de noviembre del año 1972 que cuando dijo el papa Pablo VI eso fue una conmoción en el mundo ni el papa Juan Pablo II habló acerca del diablo ni Juan Pablo es que tuvo el valor de decir algo el diablo fue Pablo VI y allá para acá ni el papa Juan Pablo I o menos Juan Pablo II nunca y este no ha dicho nada pero es una realidad y esta es la cuarta curación que Dios hace negar las influencias diabólicas el papa Pablo VI dice el que niega la existencia del diablo se sale del cuadro del evangelio y de la enseñanza de la iglesia y hay una cantidad de sacerdotes hoy día que niegan la existencia del diablo de los ángeles de los espíritus los ángeles no existen el diablo no existe el infierno no existe y para mí y para muchos sacerdotes yo creo que es la astucia más grande de Satanás hacer creer que él no existe y que todo se resuelve por mal en el mundo es una realidad del diablo y yo me he enfrentado con él y varias veces yo por una bondad de Dios el obispo de mi diócesis me tiene muchísima confianza y me nombró oficial el exorcista de la diócesis pero yo recibí ese nombramiento porque alguien tenía que ser y como realmente uno se tiene que dar cuenta no es humildad de los garagatos sino realidad yo sé mucho de psicología porque yo estudié como desde el principio estoy metido en el ministerio de la curación entonces entonces sé sé distinguir mucho astucias diabólicas entonces me sentía mal con el obispo decirle que no por eso por favor no me mande mucha gente pero vea para que me dio para contar una cosa chiquita que le pues cuando hablé de la bomba me recuerdan le estaba haciendo un exorcismo a un muchacho que la novia le dio estamos entre adultos le dio a ver elemento vivo de ella ¿escribí ya? sí y esa es la brujería más terrible el maleficio más grande que pueden hacer a uno sobre todo cuando lo hacen de forma diabólica piden al diablo que bendiga ese elemento y se lo dan entonces por ahí de hecho entra el diablo como entró lo que dice San Juan ¿se acuerdan? que San Juan dice que cuando Buda se comulgó entró en él el diablo o sea que él comulga eso hay dos escrituristas peleando dicen que sí comulgó otros dicen que no comulgó no se sabe vamos a poner a manera de pedagogía que sí comulgó como dice San Juan y que se entrogó y que apenas recibió la eucaristía entró en el Satanás pongamos que que se hubiera sido así bueno eso es que se entró Satanás cuando un elemento viene maldecido que maldecir viene de maldecir mal maldecir o ben decir del ben bono es bono bono y benedire del latín benedire entonces benedire bono decir bendecir decir algo bien sobre el agua inclusive yo tengo yo tengo mi computadora si alguno le interesa yo le mando todo eso porque es muy interesante que nuestra fe esté cimentada no hay tonterías que nuestra fe católica nuestra doctrina católica esté cimentada muy bien en la fe que nos enseña la iglesia católica así no nos gustan los papas con sus carajadas y sus bobadas porque todos tienen de todo porque son seres humanos pero es la doctrina santa nuestra santa iglesia católica entonces nos enseña que cada vez que un elemento viene bendecido ese elemento no es igual en Japón me encontré un grupo de científicos unos ateos otros budistas santoístas y otros católicos y trabajamos juntitos que se propusieron estudiar que el elemento sobre el cual se ha pronunciado algo bueno esto es para nosotros sería una bendición el elemento no es igual y se puede probar científicamente se puede probar científicamente entonces yo no lo podía creer vea padre es muy largo el estudio es muy largo pero para que usted vea para que tenga cuidado cuando usted bendiga que cuando usted bendice usted no puede si fue que usted está bendiciendo y usted está cambiando lo que está bendiciendo no es cosa nueva y cogieron agua de la canilla y vamos a bendecirla y todos todos ellos eran católicos la mayoría pero había budistas santoístas según ellos pidiendo no a Dios porque ellos no tienen ellos no son religiones son un sistema de vida algo es como un algo algo como filosofía es como un estilo filosófico de vivir un altruismo mejor vamos a parar es muy desconocida pero bueno es que ¿cómo se puede decir altruismo? altruismo altruismo es como por vivir bien altruismo por el altruismo generoso idealismo generoso y el altro por algo mejor altruista es algo gente que busca algo mejor a ver entonces me dijeron vamos a la vida dice padre para que usted vea y padre para que tenga cuidado cuando usted bendiga que con lo que usted bendice Dios bendice lo que usted diga y se convierte en otra cosa nueva entonces pusieron el agua y que usted use su bendición de sacerdote y los católicos que estaban y ahí era el único sacerdote en ese momento pero había muchos católicos y budistas y ateos pero vivían pero vivían una doctrina bendije pedí que las llagas y la sangre de Jesús bendiquen del agua y la bendije pero del agua antes de bendecir la pusieron una ola de listo y la no bendecida y la bendecida miremos las moléculas las moléculas del agua no bendecida y las moléculas eran como pareciera ¿sabes qué? me doy la impresión como 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 pantano como como fongo mango 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 así eso parecía como margo así se decía vea padre y acabamos de sacar esa agua y aquí ahora hagamos el estudio en el en el para examinar las moléculas y la bendecida parecía una estrellita de Belén así con lucecitas así como el caleidoscopio es un caleidoscopio y uno voltea jugando de niño y se ve una estrellita si miren que hermosita pero toda blanquita me dijeron y vean y sacamos de aquí esta nueva bendecida ¿verdad? como se debe ver y esta bendecida y me sacaron el agua de la Virgen de Lourdes preciosísima me dijeron padre esto es agua imagínese usted cuando consagra el vino en la sangre de Belén ahí es ay que linda nuestra fe entonces vámonos al día vámonos al día estaba allá el muchacho yo no voy a contar todo lo que pasó porque si me recuerdan de la bomba atómica les voy a explicar mejor los elementos eso fue era lunes martes miércoles jueves y viernes de 6 de la tarde a 10 11 12 de la noche y no podíamos hacer nada pensaba como a las 6 de la tarde estaba tan cansado y me senté y dije ay Virgencita Virgen María ayúdenos usted porque yo ya recé lo que sé y lo que no sé lo oficial lo oficial yo no sé qué más ustedes necesitan pedir una ayuda especial de la Virgen María aunque los aunque los exorcismos oficiales están pero la Virgen está muy diluida que está reformando eso porque quisieron una reforma de los exorcismos tan mala que parece que hay que decir al diablo es señor doctor don satanás si le parece oportuno y bueno favor así queda el procesosismo los textos nuevos porque lo hicieron gente que no cree pero en fin dieron permiso de usar los viejos afortunadamente el hecho fue que dije a la Virgen María y me dice ese hombre no me suene esa es igual cálleme la boca entonces le dije ¿por qué insulta a la Virgen? entonces voy a ir al baño al baño pegó al baño apenas mencioné a la Virgen fue cuando más pero cuando la mencioné de una manera más como una ayuda más oportuna más grande fue al baño ¿saben qué agrojó? una culebra verde ¿cómo tenía esa culebra metida ahí ahí? eso se le movía y se le movía era gruesa como un dedo y daba tres vueltas en la asa del sanitario los ojitos eran negritos y me acuerdo que hacía así la Virgen María que ya te aplastó a la casa de Tanagüen y aplastado y te destruye la Virgen María con el poder que tiene porque ella tenía a Dios si yo tengo a Dios por la gracia ella estaba llena de gracia y se le estallaron los ojos y ahí mismo esa mujer se volvió niña de la negra tú hay que buscar un machete para volver pedazos para que se vuelva decir que el diablo no existe es decir que usted nunca jamás se ha enfrentado a Satanás persona a persona mire vea es una curación de la estoy en la cuarta parte la cuarta parte ¿no es cierto? curación del diablo pero no es curación yo digo curación de curación de curación pero esa manera yo digo a manera de pedagogía ¿está muy bien? pero exactamente yo diría es como una protección que esta porquería hace maravillas vámonos a los encantadores de allá al libro del éxodo acuérdense toda la cantidad de mentiras que hacían porque mejor me faltó una cosita del diablo la mejor definición del diablo 844 de San Juan San Juan 844 es la mejor definición del diablo porque fue dada por el mismo Jesús dijo es un mentiroso no ha hecho más que decir mentiras desde el principio eso hubo mentiroso y no ha hecho más que decir mentiras y eso es lo que hace con nosotros es la mejor definición del diablo bueno eso en cuanto a definición y en cuanto a sus poderes acuérdense como los camuflan los de Dios vean las 10 plagas las 10 plagas de Egipto acuérdense la plaga que más me llama la atención a mí es la de la serpiente porque el bastón de Moisés se hizo la serpiente entonces ahí fue cuando el faraón dijo usted es don Moisés haciendo esas cosas don faraón aquí me encantaba hacer las mismas cosas y fue lo llamó y tiraron los bastones y hicieron las mismas y habrán visto la película de los 10 mandamientos cuando se ve que la serpiente de Moisés se come todas las otras ellos son poderosos pero Dios es pero camufla y eso por decirles un poquito nomás apréndanse los textos bien fácil pero porque es que hay mucho hay mucho pero para su vida personal Mateo 24 24 y Apocalipsis 13 13 es bien fácil Mateo 24 24 y Apocalipsis 13 hasta el número de la mala suerte en Mateo 24 24 dice tiene poder para engañar a los mismos elegidos de Dios y en Apocalipsis 13 13 dice tiene poder de hacer bajar fuego del cielo para engañar o sea que hace milagros si hace bajar fuego yo veo fuego eso es un milagro pero tiene poder de ese milagro ahora ¿por qué Satanás es tan poderoso porque no se nos olvide que Satanás es un ángel o sea que Satanás tiene naturaleza angélica está sobre nosotros y por debajo de Dios y Dios parece ser que le concedió a los ángeles el poder de hacer milagros el poder de hacer milagros y colaciones como nosotros tenemos el de hacer milagros y colaciones pero por el Espíritu Santo en nosotros él es por por algo natural algo que le apartiene le apartiene porque 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 Dios lo creó así pertenece a tanto que me dijo yo la odio me dijo el diablo yo la odio y me arrepentía ¿qué se coño? entonces como me decía me decía la odio tanto la odio no la mencionas por favor no mencionas y me volvió y me arrepentía y me ocurrió como tal y usted ¿por qué la odio tanto? y mire la respuesta tan exacta que me dio porque ella no es Dios sino ser humano yo soy ángel estoy sobre ella porque yo yo tengo naturaleza angélica estoy sobre ustedes o sea que yo estoy sobre ella y sí teológicamente el diablo está por encima de la Virgen María no se escandalice eso es teología la Virgen María es la llena de gracia y como el ser humano está la más llena pero sigue siendo de nuestra condición humana con todas las gracias y privilegios que Dios le concedió como posee la madre de Dios entonces él como está por encima la naturaleza humana me dijo la odio porque es la única criatura que yo no he podido tocar a todas las criaturas las toqué las engañé y todas han estado en mis brazos todas las engañadas o sea ella no la puede engañar y eso mana y la odio la detesto por eso ¡ah! que información me pasaste satán y después cuando comencé María María madre de Dios tú la llenas de gracia ven y eso fue ahí sí fue como con la mano el padre Pío yo me confesé con el padre Pío yo tuve esa alegría tuve una hora con él y yo no sé por qué mi confesión se volteó conversando yo ahí de mis pecados y terminamos hablando de la Virgen María y me dijo el diablo le tiene más miedo a María que a Jesús le tiene más miedo porque ella es poderosísima siendo humana y entonces él le tiene rabia y envidia y no permite que la mencione porque a Jesús él se la juega un poquito pero a María cuando la mencione tiene poder le digo el padre Pío a mí personalmente yo lo oí en un libro que terminé la semana antepasada que se llamó vayan y cuenten menciono eso de la Virgen María le digo eso porque son los elementos que me dijo el diablo bueno a ver vayan y cuenten ese es otro libro que es el último que salió vayan y cuenten bueno a ver entonces del diablo ni terminamos es que ni terminamos yo tengo un tratado aquí sobre sobre el diablo y vuelvo a decir de mi acabado pero dejémoslo así para que nos quede completo la catequesis a ver Dios nos quiere enfermos y sufriendo ¿no es cierto? no nos quiere sanos y nos quiere sanos ah me faltó un texto muy importante fuimos creados a su imagen y semejanza y si estamos enfermos y estamos creados a su imagen y semejanza de Dios ¿quiere decir que Dios esté enfermo? no entonces bien vea como Dios nos quiere sanos y volver a recuperar la naturaleza humana en cuanto sea posible mandó a su hijo a restaurar todo lo que más se puede ahora que nos quiere sanos entonces tenemos que sana sana de cuatro de cuatro de cuatro enfermedades iguales cuatro pecados sana de cuatro enfermedades primero del pecado segundo de enfermedades del iguales y esas enfermedades perituales son otras cuatro y son tercera curación que Dios hace curación de las enfermedades físicas entonces aquí tenemos que coger todo el evangelio y no lo acabaríamos la cuarta curación nos habla del diablo o sea una protección especial sobre el diablo a ver quisiera no, no dejémoslo para cuando hable después de saber que tenemos todo dejémoslo así para que nos queden las bases fuertes de la venta